hola mis amigas bellas bienvenido de regreso a mi canal habla jasmine del canal jazz journey me pueden seguir en instagram unboxybox sneak hoy quiero hablarle de 24 productos algunos de ellos ya están confirmados esto incluye las cajitas las tres cajas incluye la caja base la caja premium y la caja boxybox y también por eso estamos hablando del mes de agosto y el mes de septiembre vamos a comenzar con los 24 productos vamos a comenzar en orden vamos a hablar de la caja base ustedes saben que la caja base cuesta 25 dólares y se esperan de 5 productos tamaño regular y ustedes saben que la semana pasada tuvieron la opción de escoger cuatro de esos productos y cuatro de ellos era entre el corrector born this way que es el multi-use sculpting concealer la mascarilla de la marca no la mascarilla sino el humectante de la marca glam glow moisture trip esto es un tinte también estilo moisturizer que se llama que es de la marca qms o el cleanser que es bueno para los poros de la marca doctor brand espero que tengan escogido su producto yo seleccione el corrector de la marca born this way aunque yo tengo uno y no tenía el color yo creo que correcto para mí pero si me encanta este corrector y es algo que yo normalmente siempre uso y después mi otra cuenta yo escogí el producto qms ustedes saben que ahora vamos a hablar del tercer el segundo o el posible tercer adelanto le digo tercer porque no lo han confirmado no están mostrando una variación y cuando el cio de boxycharm el dijo alguno de ustedes van a recibir dos de este producto o lo mejor uno yo por eso le estoy diciendo que puede ser un adelanto tercero y segundo a lo mejor tercero vamos a ver cuáles son esos productos el primero la primera variación es es entre este lip enhancer velvet perfecto de la marca clorin se la primera vez que sólo recibimos esta marca en la cajita en la página nos muestran cuatro diferentes variaciones o tono y lo que ustedes pueden ver aquí en la foto es de velvet rose bull que cuesta 26 dólares y la próxima variación es de milk makeup se llama kush fiber brow gel mira que chiquitito es y perfecto para la ceja este cuesta 20 dólares como pueden ver también hay diferentes tonos lo interesante es que éste nos deja saber que sólo vamos a recibir uno de estos productos o ya estoy confirmado que va a ser una variación pero ahora viene lo interesante que los próximos que voy a mostrar el cio dice que lo mejor también lo vamos lo vayamos a recibir en la caja y ese es esta este set este mini set de la marca trust y nosotros hemos recibido trust y pero el tamaño regular años atrás es un labial tremendo me encanta estilo mate parece una crayola pero en este que mire cuántos colores vienen y está valorado a 72 dólares aquí ustedes pueden ver todos los tonos y es perfecto porque aunque es mini 11 mínimo pero tienes un diferente color para diferentes días de las semanas o está tremendo adicional hay otro ser que se llama el ojo también es un mini set y se llama summer glow aquí pueden ver tiene un iluminador el rubor y también otro shimmer y para las para las cejas aquí pueden ver el otro kit y éste está valorado a 48 dólares por eso lo estoy diciendo que a lo mejor te van a recibir uno de éste o a lo mejor entre estos cuatro que le mostré va a ser una variación ya que sabemos todo lo que es el único que sólo tenemos para la caja base vamos a entrar ahora para la caja premium este es el primer adelanto como ustedes saben también este fue el primer la primera selección y era una variación entre tres productos que de verdad yo todavía ni sabía cuál iba a escoger y termine escogiendo el moisturizer de vitamina c pero de verdad estaba como que más por seleccionar el primer pero el primer si yo lo quiero lo puedo comprar porque es el más barato pero aquí están entre las tres opciones dos de ellos de la marca sunday riley y uno de ellos de la marca ulo herrickson eso después nos dijeron que va a haber una otra variación aquí vamos aquí estamos entrando en el adelanto número dos para la caja premium este es el polvo de tu face born this way a mí me encanta esta línea yo tengo la base el con el corrector original y el corrector diferente que no que viene también para la cajita base y ahora también el polvo me encantaría recibir el polvo de verdad es tremendo me encanta y este polvo cuesta 33 dólares pero lo triste es que esto es una variación son ciertos charmers van a recibir el polvo mientras otros van a estar recibiendo dermalette que es una extra el lash volumizer te va a ayudar a extender la pestaña y tiene buena fórmula porque tiene peptides y aquí pueden ver algunos de los ingredientes o la clase de peptides que contiene que te va a ayudar no solamente para las pestañas pero también dice que para tus cejas eso está interesante y este cuesta 49 dólares y por último tenemos el último adelanto que de la caja premium lo bueno es que esto es una paleta y todos los charmers lo van a recibir esto es de la marca seate london cuando yo fui a la página de seate london ellos tienen muchas diferentes variaciones de estas paletas que se llaman de editor palettes tienen diferentes clases diferentes tonos diferentes colores esta no la vi en la página de ellos o no esto me deja saber que no sé si va a ser exclusivo para boxycharm o si es una paleta nueva y primero lo está recibiendo boxycharm pero si sabemos que si viene para la caja y todos vamos a recibir esta linda paleta de seate london ahora vamos a entrar para la caja boxy logs ya tenemos el primer adelanto videos atrás yo le deje saber que el valor de la caja que se espera de boxy logs hasta 500 dólares eso nos deja saber que esta caja se espera ser tremenda y ya estamos viendo con estos primeros adelantos que voy a mostrar que es la primera variación ya se está viendo súper bien so boxy logs es un upgrade es una caja que ustedes pueden lo pueden recibir cada tres meses en marzo en junio septiembre y diciembre son la próxima caja que se espera en septiembre son si ustedes le dan upgrade a la caja base quiere decir que ustedes van a pagar un precio total de 49.99 so para septiembre si ustedes dieron un upgrade quiere decir que ustedes solamente van a recibir la caja boxy logs y no van a recibir la caja base quiero estar claro en eso lo bueno es que ustedes pueden recibir de 8 a 9 productos tamaño regular y tiene la opción de escoger dos diferentes productos en su selección vamos a ver cuál es la primera variación esta primera variación contiene tres diferentes productos y de ese es de pharmacy esto es una crema para los ojos que contiene vitamina c este cuesta 45 dólares y me encanta esta marca y está hecho con la cherry que es la acerola esto me recuerda cuando era chiquita mi abuelo tenía una mata de acerola y es cherry so qué lindo verlo también en la marca pharmacy luego tenemos otra crema es un exfoliante es un tratamiento ustedes saben que es tremenda marca kate somerville este se llama exfoliate kate intensive exfoliating treatment este cuesta 85 dólares y después tenemos un serum un serum de tomate y tomate si se han dicho que es tremendo para el acné también y este de la marca viral so como pueden ver el valor de 150 dólares aquí vemos una variación no está confirmado si esto va a ser el primer choice pero mientras tanto si lo es yo voy a buscar más información para entonces estar preparada para ver cuál yo voy a seleccionar eso es si esto sería un choice pero hasta ahora sabemos que va a ser una variación y se ve súper bien para la caja de box y los para el mes de septiembre ahora vamos a entrar otros nitpicks otros adelantos que no están confirmados está interesante porque el CEO nos mostró esta foto y ahí podemos ver ciertos productos como este aquí podemos ver unos panches que tú lo pones alrededor de los ojos este si es la el mismo tamaño que lo venden en sephora que cuesta 22 dólares este trae seis pared y ustedes pueden ver lo interesante que aquí yo estoy mostrando productos que ya nosotros hemos confirmado que viene para la caja base esto me deja saber si esta bandeja que está aquí a lo mejor todo esto que está aquí va a ser para la caja base y todo lo que está aquí abajo sería para la caja premium es lo que yo estoy viendo y adicional vemos otra clase de mascarilla de la marca es w beauty y ustedes pueden ver que hay tres mascarilla hay tres diferentes mira qué lindo parece un frappe parece un smoothie muy lindo la mascarilla y como pueden ver trae tres aquí podemos ver el kit que le mencioné de trustee aquí podemos ver el glam glow esto me está dejando y está está aquí que está aquí parece clarins no sé si parece la caja base adicional aquí podemos ver todos los correctores de la caja base esto parece lo que yo le mencioné de milk que también para la caja base solo a lo mejor la paleta sería para la caja base y esta paleta es de violet boss y esta es la segunda variación que se llama essentials aquí lo pueden ver nosotros recibimos este meses atrás que fue en septiembre para la caja box y los creo que fue en esa caja tremenda paleta me encanta y aquí lo podemos ver que sería parte 2 y parece que si es para la caja base lo voy a dejar saber porque antes dejar de saber mire otra foto aquí podemos ver doctor brand también que es para la clarins que también para la caja base y después vemos este que está aquí yo pensaba que iba a ser el peel off pack pero yo creo que va a ser el foam cleanser y le voy a decir por qué y después vemos que se espera que al amor sería para la caja premium meses atrás un charmer me envió un mensaje en mi cuenta de instagram y a ella le habían enviado una encuesta de belleza y cuando yo miré esa paleta yo dije yo vi esa paleta anteriormente me puse a mirar la foto los mensajes que yo había recibido y aquí les quiero mostrar algo que me enviaron aquí podemos ver que ms vale vos y purgios pero aquí ustedes pueden ver que dice black charcoal cleansing foam so es el cleansing foam estos dos no le dan caso porque de verdad no hemos visto ninguna información ni ningún adelanto de eso y ustedes saben que estas encuestas ponen ciertos productos algunos lo vemos y otros no lo vemos pero mientras tanto por eso quise mostrarlo porque me está llamando la atención porque estamos viendo por lo menos estos tres productos aquí pueden ver la foto un poquito más grande y después vemos otra foto que también me llama la atención porque aquí está el glam glow que está confirmado clarins está confirmado y entonces esta paleta lo que vimos en la foto y después también estos son los que vimos en la foto son me está dejando saber que a lo mejor si viene para la caja base en la paleta de violet boss y aquí lo pueden ver más cerca pueden ver todos los de caja base caja premium aquí vemos la más la máscara de tarte y parece que sería entonces para la caja premium pero algo que me llama la atención es esta caja azul grande y lo vemos aquí nuevamente yo trate de buscar esa caja no sé de dónde eso si ustedes saben o han visto una caja parecida déjenme saber los comentarios porque todavía no sé cuál sería esa caja luego vi nuevamente el polvo este parece el polvo de fenty beauty y ustedes saben que es cierto charmers lo recibieron en este mes de julio y lo han recibido en el pasado yo todavía no lo he recibido y lo interesante que volvieron lo pusieron en esta caja o en esta bandeja eso me está dejando saber que a lo mejor continúa en el próximo mes a lo mejor están tratando de que todo el mundo lo reciba no sé pero está interesante yo espero que yo lo pueda recibir también ahora vamos a hablar otro adelanto que ya yo le he mencionado anterior que es la moisturizer de mar jacobs que se llama youth quake me encanta porque es todo sobre piña pero después nos mostraron otros productos que son iluminador de mar jacobs y estos son que tienen también el ingrediente de coco son me encanta que se siente y se ve todo tropical de la marca mar jacobs esto no está confirmado si o si lo mostró en un vídeo pero no nos han dado ninguna información cuando se esperan estos productos pero si se lo quise mostrar para que estén al tanto algo que les quiero dejar saber ya tenemos las fechas de agosto estas son las fechas para hacer su selección de la caja base y de la caja premium si ustedes tienen acceso temprano para la caja de septiembre van a tener la opción de escoger su selección el lunes agosto 10 que está aquí y si no si ustedes están solamente suscritos a la caja base pues entonces lo van a hacer van a hacer su selección el martes agosto 11 si ustedes también están suscritos a la caja premium entonces van a poder hacer su selección el jueves agosto 13 o si ustedes desean este imprimible que gratis lo pueden recibir en mi página lo voy a dejar enlace en la parte de abajo que también va a pasar en agosto no vamos a tener la tienda de add-on sino que regresa a la tienda de pop up y ustedes saben que ustedes pueden ahorrar hasta 80% de descuento y eso abre en acceso temprano el lunes agosto 10 o ya tienen la fecha comiencen a marcarla si no se lo pierden agosto 10 recuerden y después agosto 13 estoy terminando concluimos el vídeo aquí ustedes pueden ver muchos adelantos 24 productos ya mencionados para el mes de agosto y también para septiembre son si me encanta cómo se está mirando ya estos meses para la caja de boxy charm so gracias de verdad por sus lindos comentarios por su apoyo espero que le den un gran like si les gustó esta información y hasta el próximo vídeo bye y